Pasó de vivir a la sombra de Faker, a convertirse en el campeón del mundo con Invictus Gaming. Este MSI tendrá carrileros centrales de primer nivel, pero entre ellos, uno volverá a buscar ser protagonista. El novato song rookie Eugene empezó su largo camino como jugador profesional en el año 2014. Junto a la escuadra coreana, KT Rolzer alcanzó su primer título y comenzó a traer las miradas de la escena competitiva. Sus movimientos precisos, mecánicas agresivas y amplia variedad de campeones hicieron que pronto comenzara a ser conocido como Faker Jr. Viviendo constantemente a la sombra de su compañero de equipo, Kakao, juntos abandonaron Corea para ser parte de Invictus Gaming en China. Este traspaso no fue algo particularmente notorio para el rookie de aquel entonces, ya que finalmente era solo un adicional a la hora de fichar al jungla más codiciado de Corea. Partida tras partida, rookie aprovechó cada oportunidad como titular para demostrar el esfuerzo de meses de práctica en silencio. Su progreso fue tal que inclusive su compañero de equipo, Sissi Tai, decide cambiarse de rol, pasando de carril central al superior, para así poder jugar junto a él. Rookie no descansaría hasta que los focos brillaran para él. A fuerza de trabajo y perseverancia, llevó a su equipo a World 2015, demostrando su habilidad con jugadas y mecánicas de precesión pocas veces vistas. Para el fin de la temporada, muchos jugadores coreanos que jugaron en China volvían a su región, y rookie se enfrentó a una decisión que marcaría su futuro, volver a la liga coreana o continuar emocionando a la audiencia china. Seguro de su potencial, rookie aprendió chino mandarín, y hoy lo domina a tal grado que a veces cumple la función de traductor para su equipo. Así le entregó su corazón a la LPL, y cuando menos lo esperaba, se convirtió en el favorito de los fans, quienes lo eligieron como su representante de China en el All-Star del 2015, a pesar de ser extranjero. Quienes no cayeron rendidos entre sus espectaculares mecánicas o su increíble desempeño individual, fueron cautivados por la dulce voz de quien demostraría tener el potencial de idol en sus venas. El 2018, la llegada de nuevos talentos a Invictus Gaming fue el impulso necesario para que rookie llegase a la cima de la LPL, coronándose MVP de la temporada 2018 a pesar de no lograr el campeonato. Así llegaron a Worlds de ese mismo año. El Mundial donde rookie decidió que la historia no iba a repetirse. Cada cierto, cada error en su pasado lo habían llevado hasta el estadio Monhack de Corea, donde frente a millones de fanáticos, aplastó a Fnatic y logró levantar la Copa del Mundo. Pero Ning aún está ahí, presionando hacia el turret, con el resto de IG. Reckless está abajo, Bronx está abajo, IG está en el nexus. El LPL nunca ha ganado antes, pero eso cambiará hoy día. Entre lágrimas y abrazando a sus compañeros, saltó por todo el escenario, convirtiendo a Invictus Gaming en el primer equipo chino en conseguir el título mundial y dejando escrito su nombre en la historia de League of Legends. En este MSI, rookie tendrá la difícil tarea de revalidar su título, de demostrar que ni él y sus compañeros llegaron hasta aquí por casualidad. El joven carrilero central tendrá que enfrentarse a estrellas como Faker, Caps y Jensen, para volver a mostrarle a todo el mundo que sigue siendo el mejor y que las leyendas nunca mueren. ¡Suscríbete al canal!